Se llama Somos Uno Hoy Originalmente va a dos voces Pero bueno Javi no puedo ver No estuvo hoy, pero bueno Vamos a darle un poquito a ver como va Cuando escuche en casa a usted mi amigo Esto no es un disco No, 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 no Esto es musiquita original desde aquí Desde Fana Zulia Nos vamos Tranquilos, ya llegaron Aquí está, Maderos ¿Qué hago aquí esperándote? No debería y yo no sé ¿Por qué vivo desiéndote? No hay excusa si no sé por qué Bajo la luz de las venas Puedo ver lo que me espera Puedo confesar lo que quieras Es pasión, no vale la pena Amarte no es fácil No sabes Mi alma desciende a tu hogar Te miro y contemplo Lo que me sucedió Este amor no estaba hecho Para dos ojosos Te amo aquí Esperándote No debería y no lo sé Porque vivo Deseándote No hay excusa si no sé por qué Siento tus manos Que acarizan Es un deseo Que no te interesa Mejor recuerdos Es que me imparen Me parecen desechables Amarte no es fácil Lo sabes Mi alma desciende a tu carne Te miro y contemplo Lo que me sucedió Este amor no estaba hecho Para dos Somos uno Somos uno Amarte no es fácil Amarte no es fácil No sabes Mi alma desciende al tocarte Te miro y contemplo Te miro y contemplo Lo que me sucedió Este amor no estará hecho Para dos Somos uno 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 Esto es Madero Sí Qué bárbaro Sájame el aplauso Este programa empieza y termina Así es que hay que hacer las cosas Un poco rápido ¿Verdad? Y como lo vamos a hacer rápido Le vamos a pedir otro temazo A ustedes Que nos canten otro tema ¿Qué nos van a cantar ahora?